¿Cómo viste a las niñas de las 17? ¿Vas a disfrutar? Estoy esperando el afiche. Estoy esperando el afiche para guardarlo. Yo tengo mi colección allá, ese afiche lo tengo que tener. Estos manes que hacen afiche que lo saquen es rápido. ¿Levantando el título? Nada como sea, pero ya ese afiche lo necesito ya. Para tenerlo para toda la historia. Esa es historia. Estas pelas hicieron historia. Y no solamente, pero jugando bien. ¿Le gusta cómo juegan? ¿Qué ven ellas en el juego de estas chicas? Juegan bien. A mí me gusta cómo juegan. No llegaron allá, que de suerte, que de leche. No, no, no. Juegan bien, por eso están ahí. Todo el mundo está contento. Yo estoy pidiendo el afiche, estos manes que hacen el afiche y que saquen ese afiche rápido. ¿A quién te recuerda a Linda Caicedo? ¿A quién? Al mejor de nosotros. A Fausto. Oye, Carlos. Si usted fuera presidente de la federación, ¿qué premio le daría a estos niños? No. Yo le tiraron una casa bacana para que tuvieran de recuerdo una casa. Pero una casa bacana. Que la escogieran ellas. Para que cuando pase el tiempo digan, tengo mi casa porque me fui al campeonato mundial. Eso no se olvida nunca. Claro. ¿Usted siente que la federación puede hacerlo? ¿Puede incentivarla? Sí, sí. ¿Y entonces quién más va a incentivar? Si la federación no incentiva. ¿Quién más? ¿Y dónde están los patrocinadores entonces que tiene la federación en el bolsillo? ¡Que saquen el billete para las peladas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!